Este es uno de los casos más controvertidos en la historia de Estados Unidos. El 13 de enero de 1999, Haimin Lee, una estudiante de secundaria de 19 años, desapareció de pronto sin dejar rastro. Casi un mes después, su cuerpo en descomposición fue descubierto en un área boscosa, dejando a los detectives completamente conmocionados. 15 años después, un podcast innovador reveló secretos perturbadores que impactaron a toda la nación. Sin duda, amigos, el podcast redefinió por completo el caso, consolidándose como una de las controversias más comentadas de la historia. El show fue descargado más de 100 millones de veces, convirtiendo a los oyentes en detectives de sillón. Nacida el 15 de octubre de 1980, Haimin Lee pasó su infancia en Corea del Sur. En 1992, a la edad de 12 años, emigró a los Estados Unidos con su madre, Jung Wa Kim, y su hermano menor, Jung Lee, en busca de una educación decente y un futuro prometedor. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de desafíos, ya que el padre de Hae, cuya identidad permanece confidencial en el dominio público, decidió quedarse en Corea del Sur, en desacuerdo con la mudanza de la familia. Posteriormente, cortó para colmo todo contacto con ellos. Residiendo en el condado de Baltimore, Maryland, Hae compartía su vida con su hermano, madre, abuelos, tío y dos primos menores dentro de una comunidad coreano-americana muy unida. Las aspiraciones de Jung Kim para su familia parecían estar cumpliéndose, ya que Hae se destacaba en la escuela. Sin embargo, no sabían que su vida cambiaría para siempre a la tierna edad de 19 años. El 13 de enero de 1999 comenzó como un día ordinario en la escuela Woodlawn, con Hae siguiendo su rutina. Después de asistir a sus clases, la joven tenía planes de recoger a su primo y luego encontrarse con su nuevo novio, Don. Ralph Graham, el director atlético de Woodlawn, se encontró con Hae aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde. Luego, a las 2 y 15 de la tarde, Aisha vio a la joven en su clase de psicología, conversando con Adnan. Otros amigos, como Krista Mayers y Debbie Warren, también recordaron haberla visto alrededor de la misma hora. Rebecca Walker, otra compañera, la vio brevemente unos segundos después de que terminara la sesión, mientras se dirigía hacia la puerta que conducía al estacionamiento. Trágicamente, esa sería la última vez que Hae fue vista con vida. Puedo recordar lo que llevaba puesto y escucharla a hablar, porque esa fue la última vez que la oí hablar. Ya sabes, puedo recordar que llevaba una falda de cuadros gris o negra y un suéter blanco, y eso simplemente se me quedó grabado porque siempre se vestía bien. En realidad, aún puedo verla en mi mente porque tengo memoria fotográfica y nunca se ha ido de mi cabeza. Recuerdo haberla visto exactamente donde la vi. Puedo ver esa escalera, todavía la veo allí. Hae tenía programado recoger a su primo de la escuela primaria alrededor de las 3 de la tarde. La preocupación creció en su familia cuando supieron que ella no había recogido a su primo, lo que provocó una llamada de la escuela primaria a las 3 y media. Esto era muy inusual en Hae, ya que era conocida como una joven responsable, por lo que decidieron contactar de inmediato a las autoridades. Inicialmente, las autoridades no expresaron una preocupación inmediata por la desaparición de Hae, considerando la posibilidad de que, como joven, podría haberse escapado o haberse quedado en casa de una amiga. Hae tampoco se presentó a su trabajo en LensCrafters en el centro comercial Owings Mills, donde estaba programada para trabajar de 6 a 10 de la noche. En el horario de los empleados para ese día, Hae fue marcada como con una ausencia sin aviso, siendo la primera vez que mostraba tal comportamiento en sus tres meses de empleo allí. Tras esto, la policía contactó a varios amigos de Hae en un intento de localizarla. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba. Las autoridades creyeron que era el momento de profundizar en su vida para averiguar dónde podría estar. En 1999, Hae se había convertido en una destacada estudiante de último año en la escuela secundaria Woodlawn en Baltimore, Maryland, ganándose la reputación de ser una estudiante estrella en la institución. Nunca le faltaron amigos, pero su confidente más cercano seguía siendo su diario. Este libro está abierto para aquellos cuyo corazón es inocente. Si sientes alguna culpa al leer esto, deberías detenerte. Este libro está lleno de mis expresiones. Esto puede hacerte enojar, feliz, enojado o hacerte llorar. Así que entra bajo tu propio riesgo. Dedicado a aquellos que amo y que me aman de vuelta. Ámame y recuérdame para siempre, ya que siempre los amaré a todos ustedes. Este diario llamó la atención de la policía y con razón. Dentro de sus páginas había una nueva visión de la vida de Hae, que describía una historia de amor adolescente más complicada de lo que habían imaginado. Y esta historia de amor comenzó con un compañero de clase, Adnan Sied. Adnan Masud Sied, nacido el 21 de mayo de 1981 en Baltimore, Maryland, provenía de un entorno de educación musulmana conservadora, con sus padres Sayed y Shamim Rahman. Adnan y Hae pasaron una cantidad considerable de tiempo juntos, fomentando una atracción mutua. La historia de amor adolescente parecía sacada de un cuento de hadas, con Hae etiquetando a Adnan como el mejor novio en su diario. Parecía que estaban totalmente enamorados el uno del otro. A pesar de lo perfecta que parecía la relación en la superficie, ésta tuvo su buena cantidad de obstáculos. Tanto Hae como Adnan provenían de familias asiáticas estrictas y diversas que no permitían las citas. A diferencia de otras parejas adolescentes, eso de llamarse a las casas de cada uno o pasar el rato allí era imposible. Como resultado, sus encuentros se llevaban a cabo dentro de los confines de la escuela, en estacionamientos locales y, a veces, involucraban engaños. Por emocionante que fuera su romance secreto, el peso de las disparidades culturales y las expectativas familiares comenzó a afectar. Aunque Hae no estaba particularmente preocupada por sus propios antecedentes religiosos, Adnan era un musulmán comprometido. A pesar de no seguir los deseos de su madre de no tener citas, buscaba consuelo en sus prácticas religiosas, asistiendo regularmente a la mezquita y participando en oraciones diarias. Esto creó una situación compleja para Hae, atrapada entre la devoción de Adnan a su fe y los desafíos que presentaba su relación. En su diario, Hae anotó que Adnan, en tono de broma, atribuía su distanciamiento de la religión a su influencia. Ya fuera como un reproche o no, esas palabras la hirieron profundamente. Estas dinámicas influyeron en la decisión de Hae de terminar su relación, una elección que Adnan aparentemente tuvo dificultades para aceptar según las entradas en su diario. Después de la ruptura, ella le escribió una carta a Adnan expresando sus sentimientos, diciéndole que no había respetado su decisión de separarse. Bueno, aquí va. Realmente me está molestando que la situación esté yendo como va. Al principio, quería hacerlo fácil para mí y para ti. La gente rompe todo el tiempo. Tu vida no va a terminar. Seguirás adelante y yo seguiré adelante. Pero, aparentemente, no me respetas lo suficiente como para aceptar mi decisión. Cuanto más te quejas, más decidida estoy a hacer lo que tengo que hacer. Estaré ocupada hoy, mañana y probablemente hasta el jueves. Tengo otras cosas que hacer mejor que darte alguna esperanza de que volvamos a estar juntos. Realmente no veo que eso suceda, especialmente ahora. Nunca quise terminar esto así, tan hostil y frío. Ódiame si quieres. Pero deberías recordar que yo nunca podría odiarte. Sin embargo, ese no fue el capítulo final en su historia de amor. Después de múltiples reconciliaciones y rupturas, a finales de 1999, la relación entre Jaé y Adnan no estaba funcionando, especialmente para Jaé. En una de sus entradas del diario, ella lo expuso todo, explicando por qué decidió terminar definitivamente con Adnan. Además de estos factores, había otro elemento. Jaé estaba superando a Adnan y desarrollando sentimientos por otro chico, una revelación que también documentó en su diario. Donald Kleinedinst, comúnmente conocido como Don, era un joven de 22 años a quien conoció durante su empleo en Landscrafters. Ambos eran colegas en una sucursal ubicada en Owens Mills, al noroeste de la ciudad de Baltimore. A finales de diciembre de 1998, Jaé rompió oficialmente con Adnan y comenzó a salir con Don. Se decía en la calle que Adnan no estaba manejando bien la ruptura. Incluso lloró y expresó su frustración con algunos amigos sobre que Jaé lo había dejado. Por otro lado, Jaé se había enamorado perdidamente de Don. Esta montaña rusa de amor adolescente ya era traumática, pero nadie tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. Ninguno de ellos esperaba que, con la llegada de 1999, la historia tomara un giro escalofriante, mucho más allá de las peores pesadillas de cualquiera. Los detalles fueron suficientes para que la policía identificara a las personas clave en la vida de Jaé. Naturalmente, intentaron contactar a ambas personas para recopilar información sobre el paradero de Jaé. Contactaron a Adnan Syed alrededor de las seis y media de la tarde, y él les dijo que la última vez que la había visto fue después de que terminaron las clases en la escuela. También contactaron a Don a la una y media de la madrugada, quien afirmó que había llegado a casa a las siete de la noche y no se había encontrado con Jaé ese día. Cuando la policía le preguntó a Adnan sobre su interacción con Jaé ese día, él reveló que se suponía que ella le iba a dar un aventón. Adnan admitió más tarde que, al estar bajo la influencia de la marihuana en ese momento, tenía miedo de que sus familias descubrieran su consumo de drogas ahora que la policía estaba involucrada. Sin embargo, también afirmó que no temía que a Jaé le hubiera sucedido algo malo. Pensamientos similares fueron expresados por otros amigos de Jaé, ya que todos, incluida su familia, inicialmente asumieron que podría estar en problemas, pero que más tarde regresaría. Me fui a la cama preocupada, pero al mismo tiempo pensé, bueno, tal vez no tiene su localizador encendido o lo dejó en su auto. Tal vez está con este nuevo novio y no responde. Había varios lugares donde podría estar. En su búsqueda de rastros digitales, la policía descubrió que la última vez que se utilizó su tarjeta bancaria fue el 13 de enero de 1999, el mismo día de su desaparición en la estación de servicio Crown. Sin embargo, esta revelación no condujo a ninguna pista adicional. A medida que enero pasó, la atmósfera cambió. El 6 de febrero de 1999, se realizó una búsqueda con perros alrededor de la escuela secundaria Woodlawn, aunque no se descubrió nada significativo. Se hizo evidente que la policía de Baltimore estaba cada vez más ansiosa, considerando la posibilidad de que Hei Min Lee nunca regresara. No hay ninguna razón, ni una pelea familiar, ni dificultades en la escuela. Quiero decir, estamos hablando de una persona que está involucrada en un programa de honores. No hay razón para esta desaparición y es muy preocupante para la familia y como investigadores queremos encontrarla lo antes posible. Sus peores temores se hicieron realidad solo tres días después, llevando a una serie de eventos que cambiarían la vida de algunos para siempre. El 9 de febrero de 1999, la policía de Baltimore recibió una llamada de un transeúnte, Alonso Sellers, informando sobre el hallazgo de un cadáver en el Parque Lincoln, de Baltimore. Sellers le informó a la policía que estaba conduciendo y bebiendo una Budweiser de 22 onzas, en su camino de regreso a una escuela donde trabajaba como conserje. Al darse cuenta de que necesitaba responder al llamado de la naturaleza, se detuvo al costado de la carretera. Creo que puedo haber descubierto un cuerpo en el Parque Lincoln. Me adentré en el bosque para orinar y que nadie me viera, y mientras estaba orinando miré hacia abajo y vi algo que parecía cabello, algo cubierto de tierra. Miré más de cerca y parecía un pie. Aparentemente, el transeúnte descubrió el cuerpo de una joven de 18 años. Los detectives y el médico forense estuvieron allí durante toda la noche, tratando de localizar cualquier tipo de evidencia física o rastros. El cuerpo fue identificado como el de Heimin Li. Sus restos fueron descubiertos en una tumba poco profunda, aproximadamente a 38 metros del borde de la carretera, ocultos detrás de un tronco en el parque. Fue encontrada aún vestida con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. Una falda larga negra, un suéter blanco, un abrigo gris, una camiseta, un sostén blanco y pantymedias negras, pero sus zapatos estaban ausentes. Notablemente, su abrigo blanco estaba desabotonado y su camiseta y sostén estaban levantados, exponiendo su pecho. La falda y las pantymedias también estaban levantadas, revelando heridas prominentes alrededor de las rodillas. Inicialmente, al ver el estado del cuerpo, la policía sospechó que podría haber sido agredida sexualmente antes de su muerte, hasta que el informe de la autopsia sugirió lo contrario. Los médicos forenses John E. Smialek y Margarita A. Correll determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento, incluso, aunque también había evidencia de traumatismo contundente en la parte posterior de su cabeza. Rocas y tierra habían sido amontonadas sobre ella, y se observó crecimiento de moho en el torso, lo que indicaba que llevaba muerta al menos unas semanas, probablemente falleciendo poco después de haber desaparecido. También se observó libidez, la coloración azulada púrpura de la piel después de la muerte, en la superficie frontal del cuerpo, excepto en las áreas expuestas a presión. A medida que se conocía la devastadora noticia, la comunidad se unió para honrar su memoria. Ella era el corazón del hogar, y su muerte prematura dejó a su familia completamente destrozada. Su abrumador dolor fue acompañado por la pregunta urgente de quién era responsable de una pérdida tan trágica. Se organizó un servicio conmemorativo en su escuela, y se invitó al hermano y la madre de Jaé a asistir. Cuando alguien cercano a ti muere, te golpea fuerte y te hace apreciar la vida, como debería ser. La vida es corta, y deberías experimentar y vivir cada momento de ella. En las primeras 72 horas tras el descubrimiento del cuerpo de Jaé, no había surgido ningún sospechoso específico. El Nissan Sentra de 1998 de Jaé seguía desaparecido, y la escena del crimen no proporcionó evidencia significativa. A pesar de haberse encontrado una botella de alcohol vacía y una cuerda cerca de su cuerpo, no se sometieron a pruebas. Las autoridades consideraron una posible conexión entre el asesinato de Hai Min Li y el cuerpo de otra joven de 18 años de Woodlawn, llamada Yada Denita Lambert, quien también había sido estrangulada y encontrada muerta en un área salvaje cercana un año antes. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente cuando ocurrió un giro inesperado. El 12 de febrero de 1999, la división de homicidios de la policía de la ciudad de Baltimore, recibió una llamada anónima sugiriendo que los investigadores se centraran en el exnovio de Jaé, Adnan Sied. La persona que llamó, descrito en los informes policiales como un hombre asiático de entre 18 y 21 años, dejó ambigüedad sobre su etnicidad específica, ya fuera asiático oriental, central o del sur. No obstante, esta pista prácticamente plantó las semillas para la dirección que tomaría el caso. Centrando la investigación en Adnan, los detectives principales, Greg McGillivary y Bill Ritz, iniciaron su investigación justo donde todo comenzó, en la escuela secundaria Woodlawn. Aunque muchos solo tenían cosas buenas que decir sobre Adnan en la escuela, también surgieron algunos detalles inquietantes. Ciertos amigos de Jaé creían que ella no estaba feliz con la excesiva posesividad de Adnan. Supuestamente, él mostraba paranoia e insistía en seguirla a todas partes, incluso cuando esto la hacía sentir incómoda. Jaé, en sus propias palabras, lo describió de manera similar en su diario. Algunos especulaban que el gran gesto de Adnan de regalarle una rosa a Jaé frente a toda la clase era en realidad una sutil muestra de control, a pesar de su aparente dulzura. Hope Shabb, una maestra en Woodlawn, recordó un incidente en diciembre de 1998, cuando Jaé buscó su ayuda para esconderse de Adnan porque quería evitarlo desesperadamente. Durante una de sus rupturas, Jaé supuestamente escribió una nota para Adnan y, según se dice, en la parte trasera de la nota Adnan escribió, «Voy a matar». Aunque estos detalles levantaron sospechas, los detectives entendieron que para vincular a Adnan con el asesinato de Jaé necesitaban evidencia mucho más sólida. El 15 de febrero de 1999, alrededor de las siete y media de la noche, ambos detectives se reunieron con un amigo de Adnan identificado solo como Yaser. Yaser y Adnan habían sido amigos durante muchos años y ambos asistían a la misma mezquita en Baltimore. Yaser les dijo a los detectives que, después de que Adnan y Jaé comenzaran su relación, su amistad con Adnan había comenzado a desvanecerse lentamente. Luego, los detectives le preguntaron si pensaba que Adnan sería capaz de no hablar nunca sobre el asesinato con nadie. Si él realmente fuera el asesino, Yaser respondió que ciertamente creía que era posible. También les contó que, después de que se descubriera el cuerpo, había recibido la visita de Adnan. Durante la cual, Yaser le preguntó qué sabía sobre el asesinato y si sabía quién podría ser el asesino, pero Adnan no reveló nada. Los detectives también le preguntaron a Yaser si sabía dónde podría haber dejado el auto si Adnan realmente estuviera involucrado, a lo que Yaser respondió, probablemente en el lago Centennial o en el Inner Harbor. Después de esto, los detectives procedieron a examinar los registros de llamadas de Adnan Syed, lo que los llevó a otro individuo llamado Jay Wildes. Sorprendentemente, tanto los registros de llamadas como Jay se convertirían en factores clave en el desarrollo de este caso. Jay Wildes, un estudiante de 19 años que pertenecía a la clase del 98 en la escuela secundaria Woodlawn, se diferenciaba de Hay y Adnan, ya que no formaba parte del programa Magnet. Sin embargo, su novia, Stephanie McPherson, sí lo era. Ella es la misma Stephanie mencionada como la reina del baile en el diario de Hay. A pesar de no estar entre los estudiantes académicamente avanzados, Jay tenía una personalidad distintiva. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda para adultos y era conocido localmente como un vendedor de drogas, lo que le dio una reputación menos que estelar dentro de su círculo social. Jay no formaba parte de la familia Magnet, pero fue aceptado de alguna manera debido a su afiliación con Stephanie. Él jugaba un deporte y socializaba con la gente, pero simplemente era extraño. Ahora lo recuerdo como sospechoso. No sé si pensaba eso en ese momento. Muchos estudiantes mantenían distancia de Jay, pero Adnan era conocido por pasar tiempo con él, de vez en cuando comprándole marihuana. Simplemente solíamos andar en bicicleta juntos, hacíamos pequeños trucos y fumábamos marihuana juntos, pero luego por un tiempo podíamos no vernos. Así era mi relación con él durante la mayor parte de la secundaria. Sin embargo, antes de contactar a Jay el 27 de febrero de 1999, los detectives entrevistaron a Jennifer Pusateri, una compañera de clase de Jay. A pesar de no ser cercana a Adnan, pasaba mucho tiempo con Jay. Los registros telefónicos de Adnan revelaron varias llamadas entre ella y su celular. Pero lo que los detectives no esperaban fue la bomba que Jennifer soltó, que daría forma al curso de la investigación. Ella afirmó que el 13 de enero de 1999, el día en que Hai fue vista por última vez, Jay confió en ella, revelándole que Adnan había matado a Hai. Para que quede registrado, ¿podrías por favor decir tu nombre completo? Jennifer Louise Pusateri Entre la una y la una y media, Jay llegó a mi casa. Jay recibió una llamada y no sé si fue en mi teléfono o en el celular que tenía Jay en ese momento. Luego, Jay se fue de mi casa. Probablemente alrededor de las 3 y 34 o 4 y 15. Supongo que entre las 8 y las 8 y media, recibí un mensaje o una llamada de Jay diciéndome que lo encontrara en Ininteligible. Él dijo, Necesito contarle a alguien. Soy la única persona que sabe que Adnan mató a Hai. Armados con esta información que cambiaba el juego, los detectives procedieron a contactar a Jay al día siguiente, el 28 de febrero de 1999. Para su sorpresa, Jay estaba dispuesto a revelar detalles cruciales. Esta es una entrevista grabada a J. W. Wiles. Mi nombre es el detective Gregory McGillivary. Presente el detective William Reitz. Lo llevamos a la escuela. Regresamos a clase. En el camino de vuelta a la escuela, me pidió que lo recogiera. No dijo dónde. Solo me pidió que lo recogiera. Me dio su celular y el estuche. ¿Tuvo una conversación contigo sobre lo que iba a hacer ese día? Me dijo que iba a matar a Hai. Comenzó diciendo que no podía creer lo que le había hecho. Me rompió el corazón. ¿Qué quería decir con eso? Dijo que habían estado juntos por un tiempo. Ella simplemente no quería estar con él. Que no podía creer que alguien pudiera ser tan duro o algo así. Trata de recordar sus palabras exactas. Dijo, voy a hacerlo. Voy a matar a esa perra. Estaban hablando de Hailey, así que cuando indica que va a matarla, Adnan dijo que necesitaba hablar de ello. Ok. ¿Llegaste a la casa de Mark Pusateri? Ajá. ¿Y quién es su hermana? Jenny Pusateri. Estabas esperando y él acaba llamando a las 3 y 40. Sí. ¿Qué haces entonces? Voy a recogerlo. Fui a recogerlo en la avenida Edmondson. Luego, ¿qué pasó? Lo seguí. Lo seguí. ¿Te bajaste del auto cuando llegaste a la avenida Edmondson y tuviste una conversación con él? Sí. Cuéntame sobre eso. Salimos y… Él estaba caminando con guantes rojos puestos. ¿Qué guantes? Sí. Como de lana con palmas de cuero y todo eso. La policía dijo que encontraron una fibra roja en su cuerpo. Y Jay dijo, sí. Adnan tiene estos guantes rojos de lana con palmas de cuero. Y luego dijo, lo hice, lo hice, no me crees, lo hice. Y abrió el maletero y me inclino y estaba todo ahí. Así que el estrangulamiento ocurre en su vehículo. ¿Esa es la impresión que obtuviste? Sí. Dijo dónde tuvo lugar eso. Number Me subo y lo sigo y terminamos en un estacionamiento. ¿Qué carro estabas conduciendo? El suyo. ¿Y él está conduciendo otro vehículo? Él estaba conduciendo el carro de Hai. ¿Qué hace con el carro? Lo abandona. Fuimos de vuelta a mi casa. Le di una pala y un pico. Cuando regresan a tu casa, ¿quién conduce el carro de Hai Lee? No teníamos el carro ahí. Fuimos de regreso al estacionamiento. Me dijo que lo siguiera. Fuimos al parque Lincoln. Regresamos y estacionamos el carro en su casa. Alrededor de las cuatro de la tarde. ¿Paredes de concreto? Sí, algunas. Descríbeme cuando estás caminando de regreso cómo se ve la zona geográfica. ¿Dijiste que había un árbol? Era como un arbusto. Como un camino y muchos arbustos alrededor. Adnan empezó a cavar y terminó el agujero y puso a Hai allí. ¿Y durante el proceso de excavación, lo ayudas en algo? No, para nada. Decidió que dejaría el auto de Hai en una franja, ya que hacía calor. Fue por allí en la parte trasera de un montón de casas en filas, como en un estacionamiento en la calle 14. Por allí estacionó el carro. Después de este interrogatorio, los detectives se encontraron en una trayectoria más positiva. Jay no solo confesó que Adnan había matado a Hai y que había sido testigo del entierro de su cuerpo, sino que también proporcionó la ubicación del Nissan Sentra perdido de Hai. Cuando verificaron esta información, efectivamente descubrieron el carro perdido de Hai en el bloque 300 de Edgewood en Baltimore. Aunque no había una abundancia de evidencia, en el asiento trasero del carro, los detectives descubrieron un mapa de Baltimore, un artículo común disponible en las estaciones de servicio. En la contraportada del mapa se encontró una huella parcial de palma que coincidía con la mano izquierda de Adnan. Curiosamente, una página del mapa había sido arrancada revelando el área del Parque Lincoln. Aunque los zapatos negros de Hai también se encontraron en el carro, no fueron enviados para su análisis. La evidencia adicionalmente condenatoria provino de los datos del celular. Según los registros telefónicos, una secuencia de llamadas al teléfono de Adnan había rebotado en torres cerca del Parque Lincoln de Baltimore, la misma ubicación donde se descubrió el cuerpo de Hai. Al ser confrontado por los detectives, Adnan parecía tener problemas para recordar todos los detalles. Según él, el día en cuestión fue solo un día normal. Afirmó que le había entregado tanto su carro como su celular a Jay, la misma persona que ahora lo estaba implicando en la comisión de un crimen atroz. En ese momento, había perdido por completo mis créditos, así que tenía un periodo libre o dos. Terminé yendo a la casa de Jay porque quería preguntarle si había comprado algo para Stephanie. Su cumpleaños era el 13 de enero y él dijo que no. Pero le dije, bueno mira, ¿por qué no simplemente tomas prestado mi carro, me dejas en la escuela y puedes ir a comprarle un regalo o lo que sea? El 28 de febrero de 1999, el joven de 17 años, Adnan Syed, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en conexión con la muerte de Hai. Sus amigos y familiares quedaron en un estado de incredulidad. Fue identificado como un estudiante de 17 años de Woodlawn. Su nombre es Adnan Masud Syed. Es imposible. Él no puede haberlo hecho. Es un chico tan agradable y dulce. No puede haberlo hecho. Está rezando todo el tiempo. No puede haberlo hecho. Es un muchacho sensible. Es gentil. No tiene ningún tipo de antecedentes delictivos. No es violento. Es solo un niño. Es como mi hermanito. Deben tener a la persona equivocada. Cuando escuchas que la estranguló, si hizo lo que dicen, entonces, ¿quién era la persona que veía todos los días en clase? Adnan, firme en su afirmación de inocencia, se declaró no culpable de todos los cargos. Mientras tanto, Jay optó por un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de un cargo menor de ser cómplice después del hecho, lo que resultó en que no cumpliera tiempo en prisión, pero sí de dos años de libertad condicional. A cambio, se convirtió en un testigo clave para la fiscalía, aceptando testificar en contra de Adnan. El primer juicio de Adnan comenzó el 8 de diciembre de 1999 en el Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore bajo la jurisdicción del juez William Quarles. Kevin Uric actuó como fiscal del Estado, mientras que Cristina Gutiérrez representó a Adnan como abogada defensora. Desafortunadamente, en el sexto día, surgió un desacuerdo entre el juez Quarles y Gutiérrez, durante el cual él la acusó de mentir. Quarles luego se dio cuenta de que el jurado había escuchado la conversación, lo que lo llevó a declarar un juicio nulo. El segundo juicio comenzó el 21 de enero del 2000, poco más de un año después del asesinato de Jae. Con Kevin Uric y Cristina Gutiérrez representando a la fiscalía y la defensa, respectivamente, el juez Quarles se rehusó a presidir el nuevo juicio debido al juicio nulo anterior, por lo que el caso se llevó a cabo ante la nueva jueza Wanda Heard con un nuevo jurado. El Estado presentó su caso, exponiendo todas las pruebas disponibles, y testificaron los testigos, incluyendo el hermano de Jae, sus amigos y los detectives. Buenas tardes, señor Lee. ¿Qué sucedió en enero de 1999 con respecto a su hermana? Hum, ella desapareció. ¿Se enteró de alguna ruptura en su relación? Sí. Rompieron probablemente dos veces antes de la ruptura final entre diciembre y enero del 99. ¿Supo alguna vez si Jae salió con alguien más después de la ruptura final? Sí, lo hizo. ¿Quién fue? Hum, Donnie. ¿El acusado alguna vez discutió de Donnie con usted? Me dijo que pensaba que ella estaba teniendo una relación con él mientras aún estaba con Adnan. Detective, Hum, Ritz. ¿Tuvo alguna oportunidad de interactuar con un hombre llamado Jay Wilds? Sí, señora, lo hice. Sin embargo, su caso se sustentaba principalmente en dos testigos clave, Jay Wilds y su amiga Jennifer Pusateri. Recibí un mensaje de Jay. Realmente no podía entender lo que estaba tratando de decir. Estaba confundida. Así que llamé a un número de celular que había obtenido de mi identificador de llamadas del teléfono que él había usado antes. ¿Qué pasó cuando llamaste a ese número? Alguien contestó el teléfono y dijo que Jay me llamaría cuando estuviera listo para que lo recogiera. Estaba ocupado. Así que, ¿en algún momento recogiste al señor Wilds? Sí. ¿Y dónde fue eso? Enfrente de Value City en Westview Mall. Me dijo que Adnan había estrangulado a Jay. ¿El señor Wilds te indicó si había visto a Jay? Sí. Me dijo que vio su cuerpo en el maletero de un auto. Inesperadamente, la historia de Jay sufrió algunas alteraciones desde el interrogatorio inicial con los detectives. Particularmente sobre su paradero cuando Adnan le mostró el cuerpo sin vida de Jay y si Jay había ayudado a Adnan a deshacerse del cuerpo. Lo que le dijiste a los detectives fue que Adnan te dejó en tu casa, ¿no es así? Sí, señora. ¿Y que tu muy buena amiga Jen Pusateri te recogió de tu casa? Sí, señora. Número de Westview Mall. Sí, señora. Después de que viste el cuerpo de Hayley, ¿querías ayudar al acusado a enterrar el cuerpo? No, señor. ¿Ayudaste al acusado? Lo ayudé a cavar un hoyo, señor. A pesar de las inconsistencias en el relato de Jay, la fiscalía sostuvo que su recuerdo de los eventos de ese fatídico día era lo más cercano a la verdad. Pintaron una narrativa de atracción fatal, afirmando que los celos y la ira de Adnan por el rechazo de Jaé lo llevó a cometer el crimen. Además, sugirieron que Adnan creía que los asesinatos por honor eran aceptados en su religión, lo que proporcionaba un motivo para el supuesto acto. El diario de Jaé desempeñó un papel fundamental durante el juicio, destacando particularmente secciones en las que ella describía a Adnan como posesivo y celoso. La fiscalía propuso una secuencia probable de eventos. Adnan recibió un aventón de Jaé alrededor de las 2.15 de la tarde, el 13 de enero de 1999. Mientras estaban en el auto y al llegar al estacionamiento de Best Buy, un lugar familiar para ellos, la fiscalía creía que Adnan la mató entre las 2.15 y las 2.30 de la tarde. A las 2.36 de la tarde, Adnan supuestamente llamó a Jay para pedirle ayuda. Luego colocó el cuerpo de Jaé en el maletero de su Nissan Sentra, solo para moverlo 4 horas después y enterrarlo en el bosque alrededor de las 7 de la noche. Luego, Adnan abandonó su auto en el lugar donde fue descubierto más tarde. La fiscalía también argumentó que, al haberle dicho a Jay que iba a matar a Jaé, Adnan demostró premeditación por su parte. Sin embargo, la defensa de Adnan argumentó que esa mañana asistió a sus clases de fotografía y de inglés, y luego llamó a su amigo, Jay Wilds, ofreciéndole prestarle su auto durante el almuerzo. Jay luego dejó a Adnan de regreso en la escuela, donde tenía un periodo libre. Más tarde llegó a su clase de psicología a la 1.30 de la tarde, pero llegó tarde, ya que la clase había comenzado a las 12.50 de la tarde. Después de la clase, fue a la biblioteca pública de Woodlawn para revisar su correo electrónico. Luego asistió a la práctica de atletismo. Jay lo recogió más tarde y ambos fueron a la casa de un amigo. Durante su tiempo en la casa del amigo, Adnan recibió una llamada de la policía de Baltimore preguntándole si sabía del paradero de Jaé. La defensa argumentó que, a pesar de la ruptura, no había animosidad entre Jaé y Adnan, lo que no proporcionaba un motivo para que él cometiera el asesinato. Con respecto a la huella de la palma de la mano, la defensa afirmó que Adnan usaba con frecuencia el auto de Jaé, lo que hacía imposible determinar si la huella era del día del asesinato o de una ocasión anterior. Enfatizaron la ausencia de evidencia física que vinculara a Adnan con el asesinato de Jaé Min Lee. Aunque carecían de evidencia física, el estado argumentó que tenían una abrumadora cantidad de evidencia circunstancial que apuntaba a la culpabilidad de Adnan. El 25 de febrero del 2000, después de un juicio de seis semanas y una deliberación del jurado de dos horas, Adnan Sied fue declarado culpable. El 6 de junio del 2000, recibió una sentencia de cadena perpetua más 30 años. Adnan se mantuvo sereno mientras le colocaban las esposas, expresando, estaré bien, tengo fe en el Señor, sé que no la maté. El resultado fue abrumador para la familia de Jaé Min Lee, quienes buscaban justicia por encima de todo. Solo quiero que se haga justicia, eso es todo. Se lo merece por hacer esto, será difícil, pero seguiré adelante. Sin embargo, la familia de Adnan creía lo contrario. Estaban convencidos de que la justicia seguía siendo esquiva, ya que una persona inocente había sido encarcelada injustamente. Fue demasiado dolor. Es extremadamente difícil cuando tienes que pasar por esto día tras día y sabes que es inocente. En el condado de Baltimore, un número significativo de personas luchaban por la libertad y creían en la inocencia de Adnan. Sin embargo, no había muchas personas que expresaran activamente esta creencia o lucharan por su libertad, aparte de su propia familia. Aquí es donde Rabia Chaudari, hermana de Siye Chaudari y amiga de la familia de los Sayed, intervino. Rabia, abogada de profesión, se convertiría en la principal defensora en la búsqueda de justicia para Adnan. Sé que hay personas aquí que nunca han conocido a Adnan en su vida, y sé que hay personas aquí que lo han conocido desde que era un niño. Hay tantas capas en esta historia que han captado la atención mundial, y esperamos que Dios no nos haya traído hasta aquí por nada. En la búsqueda de la verdad, Rabia se topó con un detalle crucial que había sido pasado por alto por la abogada de Adnan, Cristina Gutiérrez. Parecía que una de las compañeras de clase de Adnan, Asia McLean, le había enviado una carta a Adnan solo unos días después de su arresto. No estoy segura de si recuerdas haber hablado conmigo en la biblioteca el día 13 de enero, pero yo recuerdo haber conversado contigo. Si estuviste en la biblioteca por un tiempo, díselo a la policía, y yo seguiré contando lo que sé. Sin embargo, por alguna razón, Gutiérrez nunca contactó a Asia ni la llamó a testificar durante el juicio. Esta decisión fue altamente cuestionada y criticada por los seguidores de Adnan, ya que creían que el testimonio de Asia podría haber cambiado el resultado del caso. Asia afirmó haber conversado con Adnan durante el mismo periodo en que la fiscalía sugirió que Jaé fue asesinada el día del incidente. Adnan mencionó más tarde que Gutiérrez le dijo en ese momento que había investigado la coartada, pero no había salido nada de ella. Rabia también descubrió la incompetencia de Gutiérrez para contrainterrogar al experto en torres de telefonía celular de la fiscalía, quien colocó a Adnan en la escena del crimen usando los registros de las torres de telefonía. Más tarde se supo que los registros de las llamadas telefónicas eran pruebas poco confiables. En su búsqueda de la verdad, Rabia contactó a Asia y le pidió que escribiera una declaración jurada, describiendo los detalles que recordaba de esa fatídica tarde, lo cual Asia hizo. Para entonces, había pasado una cantidad considerable de tiempo, y Cristina Gutiérrez, quien dejó el caso de Adnan después de su condena, había fallecido de un ataque al corazón en el año 2006. El caso fue asumido por otro abogado defensor, C. Justin Brown. Brown contrató a un investigador privado para que hablara con Asia y ver si estaría dispuesta a testificar. Sin embargo, una década después del incidente, ella no estaba segura, por lo que llamó al fiscal Kevin Uric y compartió sus preocupaciones. En mi mente, lo único en lo que podía pensar era que alguien asociado con un asesino convicto me había rastreado y, hum, no me sentía cómoda sin saber el alcance del porqué. Le dije que vi a Adnan en la biblioteca en el año 1999. Él me dijo que tenían registros de llamadas y que tenían un testigo que confesó haber ayudado a enterrar a Jaé. Luego anoté algo que Uric me dijo directamente. Si tuviera alguna duda de que Adnan no mató a Jaé, sería mi obligación moral asegurarme de que no cumpliera ninguna condena. Basado en lo que me dijo, sentí que la condena era, ya sabes, sólida, y por eso no vi la necesidad de involucrarme 10 años después. En el año 2012, el abogado defensor de Adnan presentó la declaración jurada de Asia para la solicitud de alivio postconvicción. Aunque Asia no testificó, el fiscal Kevin Uric sí lo hizo. Una joven llamada Asia me llamó. ¿Y qué dijo? Ella estaba preocupada porque le estaban haciendo preguntas sobre una declaración jurada que había escrito en el momento del juicio. Me dijo que solo la había escrito porque estaba siendo presionada por la familia y básicamente la redactó para complacerlos y quitárselos de encima. Después de las audiencias en el tribunal de circuito, la solicitud de alivio postconvicción de Adnan Syed fue denegada en diciembre del 2013. Tras perder apelación tras apelación, Rabia se frustró con el revés legal. Con el objetivo de obtener más atención mediática para el caso de Adnan Syed, decidió acercarse a los periodistas. Durante años he estado diciendo a Adnan que deberíamos ir a los medios, deberíamos ir a los periodistas porque ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Fui a mi computadora portátil y comencé a buscar un reportero que hubiera cubierto el caso en 1999 para el Baltimore Sun y el primer nombre que encontré fue el de Sarah Koenig. Ella era productora en NPR y pensé, bueno, ya no está en Baltimore, pero tal vez esto funcione. Me encontré con Rabia, quien estaba rodeada de archivos en papel, montones sueltos, carpetas y algunas cajas en mal estado, todos documentos judiciales y archivos de abogados del caso de Adnan. En 2014, Sarah Koenig lanzó un podcast de 12 episodios basado en este caso, arrojando luz sobre muchos factores que nunca se habían discutido públicamente antes. El podcast se convirtió en un éxito instantáneo. No sabía ni siquiera qué era un podcast. Nadie se dio cuenta, ni siquiera Sarah Koenig, que creo que no pensó en hacer 10 o 12 episodios sobre esto o en que se convertiría en algo grande. La historia de Adnan Sied ha cautivado a millones desde el lanzamiento del podcast Serial en 2014. El podcast se descargó más de 100 millones de veces, convirtiendo el caso de Syed en una sensación global. Se descontroló muy, muy rápidamente. Simplemente se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Por favor, den la bienvenida a Sarah Koenig. Eres la primera superestrella del podcast en el mundo. Colbert Report, Saturday Night Live, estaba en todas partes. Y me siento tan honrada y complacida de presentar este premio a Serial y Sarah Koenig. No esperábamos que Serial recibiera tanta atención. Es un documental en audio de 10 horas sobre un viejo asesinato. Serial marcó un hito en el mundo de los podcasts de crímenes reales y dividió a la gente en dos grupos, especulando sobre si Adnan era culpable o inocente. Personalmente dudé. ¿Lo hizo o no lo hizo? Creo que Adnan probablemente lo hizo, pero este caso huele a duda razonable. Serial convirtió todo en un punto de investigación, transformando a los oyentes en detectives de sillón. Existen grupos de discusión extensos en el sitio web Reddit donde se lanzan teorías conspirativas. Aunque la exposición mediática inicial comenzó con una visión general del caso y la evidencia contra Adnan Sayet, la narrativa luego cambió para destacar cómo la policía de Baltimore manejó mal el caso. A pesar de la ausencia de evidencia concreta, la policía mantuvo una visión limitada, considerando a Adnan como el culpable durante toda la investigación. Adnan había afirmado que, cuando fue detenido por la policía después de su arresto inicial, pidió un abogado. Una vez que me dieron el documento de acusación, pensé, vaya, esto es grave. Fue entonces cuando dije, oye, quiero un abogado. Y ellos respondieron, ¿quieres un abogado? ¿Tienes un abogado? Yo les dije que no tenía un abogado, pero que quería hablar con uno. Sin embargo, los detectives ignoraron esta solicitud de representación legal. Añadiendo más complicaciones, cometieron un error al registrar su año de nacimiento, anotando 1980 en lugar de 1981. Este error tuvo consecuencias significativas, ya que, a pesar de tener 17 años en ese momento, Adnan fue acusado como adulto. El podcast también abordó la falta de fiabilidad de los registros de teléfonos celulares, especialmente en lo que respecta a las llamadas entrantes, que fue un factor clave que había vinculado a Adnan con la ubicación en el parque Lincoln. Destacó cómo la policía falló en analizar exhaustivamente muchos de los artículos descubiertos con los restos o en el carro de High. La situación parecía indicar que estaban fijados en una sola persona y no investigaron lo suficientemente a fondo a otros posibles sospechosos. Durante serial, se reveló que, antes de sus primeros dos juicios, Adnan había pedido a su entonces abogada, Cristina Gutiérrez, que averiguara sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Pero ella nunca lo hizo. El podcast también destacó la carta de Asia, enfatizando la importancia de esta pieza de evidencia que se había pasado por alto, en caso de que esa información tuviera alguna validez. Sarah Koenig también entabló una conversación con Asia, intentando persuadirla para que se presentara. Incluso ahora, sería bueno si hubiera alguna tecnicidad, algo que probara su inocencia. Genial, sabes, la persona menos mala que he conocido en mi vida. Pero creo que Asia, tú podrías ser esa tecnicidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si estás diciendo que lo viste en este día a esa hora, eso significa que la cronología del estado para toda su teoría del caso no tiene sentido. Es una posibilidad. Porque ellos dicen que él estaba en el carro con ella en el mismo momento en que tú dices que no, que lo viste en la biblioteca y estábamos hablando. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa es exactamente la ventana en la que dicen que ella fue asesinada. El podcast también reprodujo el audio del testimonio de Kevin Uric durante la solicitud de alivio post-convicción. Esto llevó a Asia a cambiar su decisión y proporcionar una nueva declaración jurada en 2015. Aunque Serial consideró brevemente la posibilidad de que Adnan Cied pudiera haber estado involucrado en el asesinato de Jaé, el podcast se centró principalmente en las razones por las cuales él podría no haber sido el responsable. También presentó a otros posibles sospechosos que podrían haber estado conectados con el crimen. Después de Serial, en 2015, Rabia comenzó otro podcast llamado Undisclosed con sus otros dos abogados, Susan Simpson y Colin Miller. El podcast se centró en condenas erróneas en Estados Unidos y discutieron detalles que podrían haber sido pasados por alto durante la investigación. Uno de los episodios del podcast se dedicó al caso de Adnan Cied. En 2016, Rabia escribió un libro sobre el caso de Adnan llamado Adnan's Story, The Search for Truth and Justice, La Historia de Adnan, La Buasqueda por la Verdad y la Justicia, después de Serial, que se convirtió en un bestseller del New York Times. Luego, en marzo del 2019, HBO estrenó una serie de documentales de cuatro partes llamada The Case Against Adnan Syed, El caso contra Adnan Syed, que había estado en producción desde 2015. Esta serie reexaminó la desaparición de Ha Min Li, profundizando en su relación con Adnan y todo lo que había sucedido hasta entonces. La serie también fue un gran éxito. Aunque estos esfuerzos obtuvieron un apoyo masivo para la causa de Adnan, con personas exigiendo su libertad, hubo secciones de la audiencia que sintieron que las series documentales y los podcasts estaban sesgados, presentando más el lado de Adnan que discutiendo todas las pruebas. Cabe destacar que la familia de Ha Min Li compartió este sentimiento. Después del debut de Serial, la familia Li denunció la serie como una representación inexacta de los eventos de la vida real. Después del 2014, permanecieron en gran medida en silencio, solicitando privacidad y negándose a hacer comentarios a los medios. Aunque no hubo otros sospechosos confirmados, era crucial explorar otras posibilidades. Según la información que surgió en los podcasts, docuseries y las especulaciones en internet, cuando se trataba del grupo de sospechosos alternativos en el asesinato de Ha Min Li, Jay Wilds era el primero en la lista. Jay no solo fue el personaje clave detrás de la condena de Adnan, sino que fue la única persona que afirmó saber quién era el responsable del asesinato de Haie. Sin embargo, no pudo mantener su historia coherente. Desde los interrogatorios policiales hasta su testimonio durante el juicio, su historia cambió varias veces. En un episodio de Undisclosed que se centraba en el caso de Adnan y Haie, exploraron el posible motivo de Jay para lo que creían era una confesión falsa. Undisclosed argumentó que Jay podría haber estado motivado por la recompensa de $3,750 ofrecida por Crime Stoppers por cualquier información que condujera al arresto del asesino de Haie Min Li. Según la teoría, Jay estaba ansioso por obtener el dinero de la recompensa para comprar una motocicleta, un deseo que expresó durante un paseo con los detectives William Ritz y Gregory McGillivary el 18 de marzo de 1999. El dinero de la recompensa le habría permitido cumplir su deseo de comprar una motocicleta Suzuki. Susan Simpson también señaló un descubrimiento inusual después de analizar las grabaciones de audio del interrogatorio de Jay. Susan descubrió que varias veces durante las reuniones, Jay parecía confundir los eventos en su narrativa o hacía pausas significativas. Durante estos momentos, se escuchaba un sonido de golpeteo y Jay luego corregía su declaración o de repente recordaba una respuesta, seguido de una disculpa a los detectives. En la interpretación de Susan, esto era otra indicación de que los detectives lo ayudaban o le daban pistas para que recordara la información. Los policías tenían estos mapas mientras caminaban por la historia. ¿Qué haces después de encontrar el mensaje? Fuimos al parque Forest para ver si podíamos encontrar a un vendedor en la esquina. Siempre que olvidaba el guión, que olvidaba lo que se supone que debía estar haciendo, ellos dicen no. ¿Qué pasa después? Creo que… ¿Me lo pueden escribir por favor? Ok, ¿desde dónde lo dejaste? Lo llevé de vuelta a la escuela y luego regresé a la casa de mi amiga Jen y esperé la llamada. Aunque estos detalles ya eran inquietantes, había otras partes de la vida de Jay que eran profundamente preocupantes. El documental de HBO, The Case Against Adnan Syed, presentó a la exnovia de Jay, Nikisha Horton. Horton arrojó una luz importante sobre la personalidad de Jay, destacando aún más cuán dudosa podría ser su versión de los hechos. Él parece ser encantador, pero puede pasar de cero a cien muy, muy rápido. Sabes, estaba ebrio, estábamos discutiendo, me fui, y luego él, al verme irme, explotó. Se supo que incluso después del caso de Heimin Lee, Jay tuvo problemas con la ley. Entre su extenso historial criminal, había una serie de cargos sobre una disputa doméstica que tuvo con Horton, mientras su pequeño hijo estaba presente en abril del 2009. Jay, quien Horton dijo que estaba borracho en el momento del incidente, fue acusado de asalto en segundo grado y asalto en segundo grado contra la policía y por posesión de una escopeta cargada, entre otras cosas, durante ese periodo. Sin embargo, a pesar de los cargos graves en su contra, Horton dijo que a Jay le salió todo relativamente fácil. Por lo que he visto, las pocas veces que lo arrestaron, regresó aquí y allá tan rápido, sin fianza, sin llamada, sin nada. Esto por sí solo hace cuestionarse si realmente estuvo involucrado en el asesinato y si sabía más de lo que estaba dejando ver. Sin embargo, muchas personas también señalaron que no parecía tener una razón directa para hacerle daño a Jaé. Así que, a menos que haya mentido o inventado cosas sobre lo que sucedió ese día, si estuvo involucrado, Adnan también tenía que estarlo. A pesar de ser un jugador clave, Jay nunca compartió realmente su versión de los hechos hasta que Serial se volvió famoso. Sin embargo, después de que el podcast se convirtió en un gran éxito, Jay, que en ese momento se había mudado a California, dio una entrevista a The Intercept, una organización de noticias estadounidense. En la entrevista, compartió que Adnan le había comprado marihuana el 13 de enero de 1999, pero luego lo amenazó con entregarlo a las autoridades si no lo ayudaba a enterrar el cuerpo de High. Un par de años después, los cineastas del documental de HBO intentaron obtener una entrevista con Jay. Aunque rechazó una entrevista formal, compartió con ellos la misma historia sobre ayudar a Adnan solo porque no quería que su familia tuviera problemas debido a que vendía drogas. Sin embargo, esta vez, la historia de Jay tenía un giro diferente. En ese momento, afirmó haber visto el cuerpo de High en su casa, en lugar de en el Best Buy, como había declarado originalmente. Sugirió que la idea de la ubicación del Best Buy solo provino de la policía. Esto definitivamente generó preguntas sobre si la policía de Baltimore le dijo que mintiera a propósito para que coincidiera con los datos del celular. Cualquiera que sea la verdad, una cosa está clara. Las declaraciones de Jay no eran del todo creíbles. La siguiente persona en la lista de sospechosos era alguien que había estado cerca de High, su entonces novio, Donald Klinedinst. Don había pasado la noche con High antes de que ella desapareciera y tenían planes de reunirse con ella en la noche siguiente. Sin embargo, a pesar de que las parejas sentimentales a menudo reciben mucha atención en los casos de asesinato, Don quedó libre de sospechas bastante temprano en esta investigación. Los detectives investigaron a Don al principio de la investigación, pero la coartada de Don parecía sólida al principio. Afirmó haber estado trabajando ese día en la sucursal de Hunt Valley de Lenscrafters. El gerente confirmó que estaba en el trabajo. Sin embargo, no tuvieron contacto directo con él ese día. Rabia acusó a la policía de centrarse en Adnan como sospechoso desde el principio, lo que los llevó a descuidar a Don. También dijo que no tomaron huellas dactilares, muestras de cabello ni una muestra de ADN de Don, a pesar de que una muestra de cabello encontrada en el cuerpo de High no coincidía con la de Adnan. Algunos hechos han surgido desde entonces, tal vez poniendo en duda la fiabilidad de la coartada de Klinedinst. El detective del condado había hablado con la madre de Don sin darse cuenta de que su coartada no era sólida, ya que no tenía hojas de tiempo en ese momento, y aceptó la palabra del gerente sin verificarla. Más tarde, cuando se produjeron las hojas de tiempo, se reveló que la madre de Don era la gerente general de la sucursal en la que él afirmó haber estado. La policía no realizó entrevistas de seguimiento con los empleados de la ubicación de Lens Crafter que podrían haber confirmado la presencia de Don en el trabajo. Rabia también planteó otra posible preocupación. La noche del 13 de enero de 1999, la policía no pudo localizar a Don por teléfono hasta la una y media de la mañana, a pesar de que él afirmó haber llegado a casa alrededor de las 7 de la noche de esa noche. Eso es un gran vacío de tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo durante todo ese tiempo? ¿Por qué no trató de contactarla o llamar a la policía de regreso? Estas cosas, acumulativamente, me hacen sospechar. Pero, sabes, tengo que seguir recordándome a mí misma porque sé que cuando miras algo en retrospectiva, algunas fuentes revelaron que un empleado de Lens Crafter, identificado solo como SH, quien trabajaba con Cleanedinst en la sucursal de Hunt Valley, recordó el día en que Don les informó a él y a otro compañero de trabajo sobre la desaparición de Hay. Ellos observaron marcas de rasguños y vendas en las manos de Don que se extendían hacia sus muñecas, con rasguños que llegaban hasta sus nudillos. SH mencionó que, durante una entrevista telefónica con los investigadores, Don les explicó que había obtenido esas lesiones mientras trabajaba en su auto. Sin embargo, esta información carece de verificación oficial y la identidad de SH permaneció sin revelar, ya que optó por no aparecer en cámara. Hubo otro incidente peculiar relacionado con Don. La amiga de Hay, Debbie Warren, se puso en contacto con Don cuando se preocupó por el paradero de Hay tras su desaparición. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño bastante rápido. En 2017, los cineastas del documental de HBO viajaron a Carolina del Norte, donde el individuo residía, ya casado y con un hijo. Hizo una breve aparición en el documental compartiendo sus pensamientos. No pasa un día en que no piense en ella y en lo que sucedió, y estaba muy enamorado de ella. Pero para ser honesto contigo, tengo muchas otras cosas en mi mente. La mayoría de la gente no tiene los recursos que tú tienes para rastrearme. Estoy incapacitado desde que tenía 23 años y no he podido trabajar. Ahora tengo 38 años y no espero vivir para ver los 50. Mis próximos 12 años, básicamente, consisten en asegurarme de que mi esposa y mis hijos estén bien atendidos, no en preocuparme por si alguien cree en mi coartada. El siguiente individuo bajo sospecha fue Alonso Sellers, el hombre que descubrió los restos de Jai. Curiosamente, durante las etapas iniciales de la investigación, brevemente se convirtió en un sospechoso debido a la considerable distancia, unos asombrosos 38 metros, que recorrió para orinar. La policía lo entrevistó nueve días después de que se encontró el cuerpo, cuestionando su elección de esa área específica. Sellers explicó que fue atraído al lugar donde se encontró el cuerpo porque era un claro. Durante la producción de Serial, Sarah Koenig visitó el lugar donde Sellers encontró el cuerpo y concluyó que, en efecto, tenía sentido por qué caminó tal distancia. Señaló que, aunque el cuerpo era difícil de detectar en las fotos de la escena del crimen debido a que se mezclaba con el suelo natural, 38 metros no parecían estar tan lejos si alguien buscaba privacidad. Sin embargo, lo que generó preocupación sobre Sellers fue su pasado algo turbio, específicamente su supuesta implicación en exhibicionismo. Tenía múltiples cargos por exposición indecente, incluido uno en 1994, por supuestamente correr desnudo en un vecindario residencial, y otro en 1996, donde supuestamente fue visto con un suéter con capucha, zapatillas blancas, gafas de sol y nada más. En ese instante, huyó de la policía saltando cercas de alambre. No mucho antes de que Hai fuera asesinada, también supuestamente se paró desnudo frente a una oficial de policía uniformada en su auto. No obstante, respecto a su responsabilidad en el caso, Koenig señaló que Sellers pasó una prueba de polígrafo y gradualmente dejó de ser considerado sospechoso por las fuerzas del orden en el asesinato de Hai Min Li. Mientras que algunas personas creen que pudo haber tenido algo que ver en el asesinato de Hai, otros argumentan que sería altamente improbable que un asesino regresara al mismo lugar y notificara a las autoridades sobre los restos. El siguiente nombre que Sarah Koenig consideró como un sospechoso alternativo en el caso de Hai fue Ronald Lee Moore, un criminal de carrera y presunto asesino en serie de Baltimore. Moore, quien se quitó la vida en una prisión de Luisiana en 2008, tenía una condena previa por robo y también era sospechoso en una serie de otros robos, asaltos no resueltos y asesinatos en toda Maryland. Notablemente, Moore fue liberado de prisión solo 10 días antes de la desaparición de Hai. En 2013, fue nombrado como sospechoso en el asesinato de 1999 de Annelies Haiang Suk Lee, una mujer coreano-estadounidense de Baltimore, a través de una coincidencia de ADN. En 2003-20, el ADN lo identificó una vez más como el asesino de Sean Marie Neal, de 23 años, quien fue encontrada estrangulada en su condominio en North Myrtle Beach, Carolina del Sur, en 1996. Roy S. Davis III, otro asesino convicto de Baltimore, se ha convertido en el centro de hilos en Reddit que especulan sobre su posible implicación en el caso de Hai. En 2003, Davis fue vinculado al asesinato, en 1998, de otra estudiante de Woodlawn, de 18 años, llamada Chada Denita Lambert. Similar a Hai, Lambert fue estrangulada, y su cuerpo fue dejado en el bosque. Según una publicación en Reddit, Davis vivía a lo largo de la ruta en la que Hai habría estado conduciendo después de que fue vista por última vez. Aunque algunas personas consideran que esto es un poco exagerado, como muchas teorías en torno al caso, sigue siendo lo suficientemente intrigante como para justificar una mayor exploración. Tras el éxito de Serial, y estando bajo el escrutinio del podcast y sus millones de oyentes, en febrero del 2015, el Tribunal Especial de Apelaciones de Maryland aprobó la solicitud de Adnan Syed para presentar una apelación con el fin de llevar a cabo una audiencia que permitiría la introducción del testimonio de la coartada de Asia McLean. En noviembre del mismo año, un juez le concedió una nueva audiencia que permitiría la introducción de nuevas pruebas. La audiencia se desarrolló en febrero del 2016, duró cinco días y contó con los testimonios de Asia McLean y un experto en telefonía celular. Durante el proceso, el abogado de Adnan, C. Justin Brown, sostuvo que la abogada original, Cristina Gutiérrez, manejó mal el caso al no llamar a la testigo de la coartada, Asia McLean. Brown también argumentó que los datos de las torres de telefonía móvil que situaban a Adnan en el parque donde se encontró el cuerpo de Jaé y que se utilizaron para condenarlo, no eran fiables. Además, afirmó que la fiscalía no reveló pruebas que habrían puesto en duda la fiabilidad de esos datos. En junio de ese año, el juez del Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore, Martin P. Welsh, le concedió a Adnan Cied un nuevo juicio y anuló su condena por asesinato, citando la ineficacia de su abogada original. La familia Lee expresó dolor e indignación por la decisión de conceder un nuevo juicio, manteniendo su creencia de que se hizo justicia cuando Adnan fue condenado inicialmente por matar a Jaé. El equipo legal de Adnan buscó su liberación bajo fianza, pero la moción fue denegada. En noviembre del 2018, el Estado le ofreció a Adnan un acuerdo. Le propusieron que se declarara culpable, acordando cumplir cuatro años adicionales en prisión, lo que resultaría en su liberación en 2022. Sin embargo, no le dieron la opción de una declaración de culpabilidad Alford, la cual permite que un acusado se declare culpable en un tribunal penal sin admitir la comisión del delito, manteniendo su inocencia. Las cosas que tomo en consideración es que lo que están ofreciendo es simplemente tan malo, es tan irrazonable, quieren que me pare en la corte y diga, escuchen, lo hice. Le mentí a mi mamá y papá. Le mentí a Sarah Koenig. Le mentí a Rabia. Le mentí a Amy Byron. Cuando era un niño, amenazaron con quitarme mi futuro, con apartarme de mi familia, con quitarme la oportunidad que tendría para ir a la escuela y casarme y tener hijos. Mi libertad, ya sabes, cumplieron con esa amenaza. Ahora es muy diferente, ya sabes, porque realmente no tengo nada que puedan quitarme. Adnan rechazó el acuerdo de culpabilidad. En un giro inesperado de los acontecimientos, en marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Maryland votó 4 a 3 para anular la decisión anterior, rechazando la posibilidad de un nuevo juicio. La Corte afirmó que las nuevas pruebas simplemente planteaban preguntas sobre el momento de la muerte de Hei Min Lee y no representaban una probabilidad sustancial de que el veredicto hubiera sido diferente. El fiscal general de Maryland, Brian E. Frotch, afirmó que se había hecho justicia para Hei Min Lee y su familia en una declaración posterior al fallo. El 19 de agosto del 2019, el equipo legal de Adnan solicitó la intervención del tribunal más alto de la nación, instando a una revocación de la decisión del Estado. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema concluyó el proceso de apelación al rechazar la solicitud de Adnan para un nuevo juicio. Aunque la decisión de la Corte Suprema fue recibida con decepción, el abogado de Adnan, Brown, enfatizó que este no era el final del camino legal para Adnan Syed. Su perseverancia dio frutos tres años después, en marzo del 2022, cuando los fiscales acordaron realizar nuevas pruebas de ADN, citando avances en la elaboración de perfiles genéticos como la base para la decisión. Una reciente ley de Maryland otorgó a los fiscales la autoridad para modificar las sentencias de personas que tenían menos de 18 años en el momento de sus delitos y que habían cumplido al menos 20 años en prisión. El 14 de septiembre del 2022, los fiscales solicitaron formalmente al juez que anulara la condena de Adnan Syed. Marilyn Mosby, la fiscal del Estado para la ciudad de Baltimore, anunció que, tras una investigación de casi un año por parte del Estado y la defensa, habían identificado la posible implicación de dos sospechosos alternativos. Además, salió a la luz que los fiscales no habían revelado pruebas clave durante el juicio del 2000 que podrían haber sido beneficiosas para la defensa. La investigación reveló que estos sospechosos alternativos fueron mencionados en el expediente de la investigación original, pero no fueron adecuadamente descartados. El equipo de defensa no estaba al tanto de las pruebas contra estos sospechosos. Supuestamente, uno de los sospechosos había amenazado con matar a Lee y había expresado intenciones de hacerla desaparecer. Es importante destacar que el auto de Hai fue encontrado detrás de la casa de un familiar de uno de los sospechosos. Ambos individuos tenían un historial criminal preocupante. Uno de ellos tenía una condena previa por atacar a una mujer en su auto, mientras que el otro fue condenado por participar en múltiples casos de asalto a víctimas comprometidas o vulnerables de manera sistemática, deliberada y premeditada. Sin embargo, no se divulgaron más detalles sobre estos sospechosos no identificados al público. Mosby declaró ante los medios que los fiscales continuarían su investigación con el objetivo de llevar a un sospechoso o sospechosos ante la justicia, pero no se comprometió a declarar la inocencia de Adnan. El 19 de septiembre del 2022, la jueza Melissa M. Finn, del Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore, anuló la condena de Adnan, liberándolo efectivamente. Después de haber cumplido 23 años tras las rejas por los cargos de asesinar a su exnovia de la secundaria, Adnan Syed, de 41 años, salió de prisión. Al sonido de una multitud que lo vitoreaba, Adnan Syed, de 41 años, emergió de un tribunal de Baltimore libre para irse a casa con su familia, después de que un juez anulara su condena. Había estado encarcelado durante 23 años cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por asesinar a su novia de la secundaria, Jaime Lee, en 1999. Sin embargo, después de su liberación de prisión, Adnan fue puesto bajo detención domiciliaria con monitoreo por GPS. Los fiscales tenían 30 días para decidir si procederían con un nuevo juicio. Tras la liberación de Adnan Syed, el abogado de la familia Lee, Steve Kelly, declaró que, basándose en las declaraciones de los fiscales, creía que no volverían a juzgar a Adnan por el asesinato. Agregó, Creo que va a ser virtualmente imposible que alguien realmente sea llevado ante la justicia. Francamente, la familia de Lee se siente muy desesperanzada sobre la posibilidad de obtener justicia para Jae, y así es como están en este momento, están desesperados. Sienten que Adnan Syed es una celebridad internacional, que la historia gira en torno a él, que se le ha hecho parecer un héroe en los medios, y que Jae Min Lee no forma parte de esa narrativa. En el mes siguiente, el 11 de octubre, DL 2022, los fiscales desestimaron los cargos contra Adnan Syed. La oficina del defensor público de Maryland declaró que los cargos fueron retirados porque la evidencia de ADN excluía a Adnan. Aún estaba pendiente una apelación ante la Corte de Apelaciones Especiales de Maryland, en la que la familia de Jae Min Lee buscaba detener el proceso. Esta mañana, ordené a mi oficina desestimar el caso criminal contra Adnan Syed tras la finalización de una segunda ronda de pruebas de ADN en artículos que nunca antes habían sido analizados. Esos artículos incluyen la falda, las pantimedias, los zapatos y la chaqueta de la señorita Jae Min Lee. Aunque no se recuperó ADN de la falda, las pantimedias ni la chaqueta, se encontró una mezcla de ADN de múltiples contribuyentes en ambos zapatos de la señorita Lee. El mismo contribuyente múltiple estuvo presente en ambos zapatos de la señorita Lee y, lo más convincente, el ADN de Adnan Syed fue excluido. Tras este desarrollo, Jung Lee se pronunció diciendo que la decisión de la corte lo había dejado sintiéndose traicionado. A medida que 2022 llegaba a su fin, Adnan Syed emprendió un camino hacia una vida más normal después de más de dos décadas. En diciembre del 2022, consiguió un trabajo a tiempo completo como asociado de programas para la Iniciativa de Prisiones y Justicia de la Universidad de Georgetown. En este rol, brindó apoyo a una clase de pregrado titulada Making an Exoneree, en la que los estudiantes trabajan para ayudar a individuos inocentes en prisión examinando sus casos y produciendo documentales. El 28 de marzo del 2023, la Corte de Apelaciones de Maryland restableció la condena por asesinato de Adnan, alegando que el Tribunal Inferior había violado los derechos de la familia de la víctima. Yang Li, ahora residiendo en California, argumentó que recibió menos de un día hábil de aviso sobre la audiencia de septiembre en la que Adnan fue liberado, lo que lo obligó a asistir a la audiencia a través de Zoom. En una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones ordenó al Tribunal de primera instancia llevar a cabo una nueva audiencia, legalmente competente y transparente, sobre la moción del fiscal para anular la condena de Adnan, asegurando que Yang Li recibiera un aviso suficiente para asistir en persona. Es importante destacar que esta decisión no implicaba el regreso inmediato de Adnan a prisión, permitiéndole permanecer fuera de la cárcel. Sin embargo, la familia Zayed y los partidarios de Adnan expresaron su clara insatisfacción con la noticia. Nuestra familia ha sufrido mucho durante los últimos casi 24 años, y es realmente difícil para nosotros. Definitivamente entendemos que la familia de Jaé ha sufrido mucho y que continúan sufriendo, y nosotros también sufrimos. En agosto del 2023, Adnan Zayed obtuvo más apoyo público cuando más de 70 personas condenadas injustamente presentaron un escrito legal instando a la Corte Suprema de Maryland a anular la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando más de 1,220 años colectivos pasados en prisión por crímenes que no cometieron. Instaron a la Corte a empatizar con personas como Adnan. Los exonerados enfatizaron que Adnan no debería soportar más sufrimiento, abogando por su oportunidad de avanzar con su vida. El 19 de septiembre del 2023, Adnan Zayed realizó una conferencia de prensa en el sótano de la casa de sus padres en el condado de Baltimore. Al referirse a la muerte de Hei Min Li, enfatizó que su objetivo no era solo limpiar su propio nombre, sino también buscar justicia para ella y su familia. Durante el transcurso de dos horas, Adnan habló con voz suave y fue ocasionalmente emocional, describiendo meticulosamente las acusaciones de mala conducta procesal por parte de los fiscales que llevaron su caso en el año 2000. Subrayó que la verdadera justicia no podría lograrse hasta que se demostrara que había sido condenado injustamente. Como resultado, pidió al fiscal general que realizara una investigación exhaustiva de su caso desde el principio hasta el final. Realmente apreciamos que todos hayan venido. Más importante aún, apreciamos el apoyo de todos durante los últimos 24 años. Saben, en 1999, yo era un estudiante de secundaria de 17 años y fui arrestado y acusado de un crimen que no cometí. Una amiga muy cercana y querida mía, llamada Hei Li, fue asesinada y al final fui acusado, llevado a juicio y condenado injustamente por ese crimen. No tuve absolutamente nada que ver con el asesinato de Hei, y desde el principio, todo lo que hemos querido hacer es demostrar que soy inocente y, más importante aún, o tan importante o más importante, obtener justicia para Hei y su familia. Así que nuestra familia está pidiéndole al fiscal general que abra una investigación sobre la mala conducta procesal de Kevin Uric y Kathleen Murphy. A pesar de la creencia generalizada en la inocencia de Adnan Sied, la familia de Hei Min Li mantiene la creencia de que Adnan es culpable de su asesinato. Su perspectiva contrasta con la de muchos que cuestionan la evidencia y los procedimientos legales en torno al caso. Las opiniones divergentes subrayan la complejidad y las controversias que rodean la investigación y el juicio. Al llegar a la conclusión de este caso, persisten numerosas preguntas sin respuesta, dejando la investigación técnicamente abierta. Es evidente que las fuerzas del orden no manejaron el caso con total transparencia y perfección, lo que resultó en años de sufrimiento para dos familias que continúa hasta el día de hoy. Si Adnan pasó 20 años tras las rejas por una condena injusta, entonces eso sería una injusticia. Pero al mismo tiempo, la familia de la víctima también debería haber obtenido el cierre que puede que nunca llegue debido a las lagunas en la investigación. Independientemente de cuál sea la verdad, es crucial no perder de vista el hecho de que Hei Min Li fue la verdadera víctima, arrancada de este mundo demasiado pronto. Y eso es exactamente lo que piensan sus amigos. Puede que no haya pruebas, y ellos están lejos de sus familias y perdiéndose el mundo real por algo que ni siquiera hicieron. Y creo que eso es lo más triste. Y obviamente, la otra parte más triste es que Hei ya no está, y todavía no sabemos qué le pasó. Y a menos que alguien confiese o se presente y diga, esto es lo que pasó y esto es lo que hice, probablemente nunca sabremos lo que realmente le sucedió, y eso debe dejar un gran vacío en el corazón de su familia. Al final, te dejamos decidir si Adnan Sayed fue el culpable o un hombre acusado injustamente a los ojos de la ley. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.